Muy bien, hoy tenemos la última clase de este módulo. Vamos a hablar de lo que es bioética y de ontología profesional en salud. En realidad, esta clase más todo el cuarto módulo, empezamos ya todo el capítulo de lo que es derecho médico. Entonces, es importante esto para complementar y poder también tener las conclusiones y sobre todo el dictaminar si se cumplió o no la responsabilidad profesional con respecto a los protocolos al final de la auditoría. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué es bioética? Y obviamente, la bioética es rama de la ética en general dedicada a proveer principios para una conducta correcta del ser humano con respecto a la vida en general, a la vida no humana que es animal y vegetal y a la vida humana como tal. Y obviamente, con el ecosistema, con todo lo que es medio ambiente, para dar condiciones aceptables para la vida. Benjamín Araso define que la bioética es una disciplina que utiliza conceptos morales éticos, en realidad valores de tipo académico científico en el área del conocimiento para promocionar e impulsar la justicia y equidad biológica, social, económica y política en todos los aspectos y momentos de la vida. Por ende, ¿qué es la bioética? La bioética, primero, es una rama de la ética que promociona e impulsa la justicia y equidad en biología. Está en todos los aspectos y actividades de nuestra vida, va a proveer principios de conducta con respecto a la vida animal y vegetal, a la vida humana y al medio ambiente. Entonces, ¿por qué hemos decidido ser médicos, ser autólogos, ser enfermeros, ser bioquímicos, nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos radiólogos, etcétera? Para todos los que componemos el equipo de salud, básicamente aquí vamos a hablar de por qué hemos sido médicos. Para ser médico, hay que tener una mente brillante. No cualquier persona puede ser médico, pero tener una mente brillante y ser genial no es suficiente para ser un buen médico. Se requiere del adorno de mucha inteligencia emocional. Se requiere de la práctica de valores y principios que guíen todas nuestras actuaciones. Se requiere ser puntual y responsable, ser afectuoso, amar lo que se hace, ser compasivo con aquellos que sufren, ser solidario con los demás, ser buen compañero, maestro y amigo. Se requiere ser público en las situaciones en las situaciones en las cuales uno se ve envuelto cotidianamente y manejar la cosa pública como si fuera nuestra, con mucho cuidado. Para ser médico, basta graduarse. Para ser buen médico, nos falta vida. Y eso es lo que hemos visto hoy. Muchas gracias. Bueno, entonces, rescatamos algunos valores. Entendamos que entre el médico y el personal de salud y el paciente, el cliente, el que requieren nuestros servicios, ambos son seres humanos. Y con una dimensión espiritual, con una dimensión zoe, porque todos creemos en algo. Llamarle a Dios, a Jehová, a Alá, el nombre que quieran darle. Pero todos creemos en un ser superior. Todos tenemos una historia en el campo espiritual, una perspectiva y una situación actual. Todos tenemos una dimensión suque o psicológica, lo que es mente, voluntad, emociones. Todos tenemos una dimensión biológica, una visión soma. Y todos tenemos una dimensión social, en realidad socio, cultural. Entonces, el ser humano está. No podemos perder de vista que tiene esas cuatro dimensiones. Cuando el paciente viene, tenemos que tomar en cuenta las cuatro dimensiones. Pero también el paciente tiene que tener que al frente tiene otro ser humano. Y el ser humano es perfectible. Tiene margen de error. Y por ende, las acciones del médico son pedagógicas, definitivamente. Porque tenemos la enseñanza a nuestros internos, a residentes. Pero cuando hacemos el consentimiento informado, que ya lo hemos hablado, hacemos labor docente porque le explicamos el procedimiento, le explicamos los riesgos, los beneficios, lo que puede perjudicar, qué consecuelas, qué consecuencias, qué complicaciones puede tener de hacerse y de no hacerse el procedimiento médico. Entonces, hacemos un labor docente porque le preguntamos, nos aseguramos que haya un feedback, que nos entienda para que libremente tome decisiones. Nosotros nos preparamos para el futuro en la vida. Pero también tenemos una acción preventiva, eso en promoción de la salud. Tenemos una labor preventiva de la enfermedad, diagnóstica, curativa de la enfermedad. Pero también tenemos una reparación de salud y rehabilitación del enfermo. Y la Organización Mundial de la Salud, que habla que la finalidad del acto médico es la promoción de la salud, es la prevención, diagnóstico y curación de la enfermedad y la rehabilitación del paciente. Y obviamente pone las tres acciones que hemos hablado. La acción pedagógica, la preventiva, la curativa y reparadora. Entendamos, pedagógica y promoción de la salud preventiva de la enfermedad, diagnóstico y curativa de la enfermedad, reparadora y rehabilitadora del enfermo. Obviamente, quien es considerado el padre de la medicina, Hipócrates, que nace en el 460 a.C. en la isla de Cos, y muere el 370 a.C. en Tersalia. Es un médico en Antigua Grecia. Es hijo de Heráclides y Praxitela. Tienes a quien se le atribuye el juramento hipocrático, que fue modificado entre el 11 y el 11 de septiembre del 48 en la fórmula de Ginebra por la Asociación Médica Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, a todos los vejámenes, pero investigación que hace Mengele, los nazis con los judíos, donde sí se han cometido barbaridades, pero no podemos dejar de reconocer que también las ciencias médicas han avanzado mucho en ese tiempo. Entonces, regula el juramento hipocrático, se lo contextualiza a nivel de la fórmula de Ginebra. Y me voy a permitir leerles el juramento hipocrático. En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar la vida a los servicios de la humanidad. Consagraré a mis maestros el respeto y el reconocimiento a que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán mis primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto a quien haya confiado en mí. Mantendré en todas las medidas de mi medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, de partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana desde su concepción. Aún bajo amenaza, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor. Juramento de hipócrita. Y aquí rescatamos varias cosas. Primero, la biótica. El principio de autonomía del paciente. El principio de no maleficiencia del médico. El principio de beneficencia en la relación médico-paciente. Y con relación a la sociedad, el principio de justicia. Rescatamos el secreto profesional. La violación del secreto profesional es un delito que está en el código penal. Rescatamos la conducta ética que tendríamos que tener entre los colegas. Y rescatamos el por qué somos médicos, el por qué todo lo que estamos hablando, hospitales. Nos debemos al enfermo, nos debemos a los pacientes. Es prioridad. El respeto a la vida desde su concepción. Ahí hablamos del marco del aborto. Ahí hablamos del marco de todo que vaya contra la vida. También hablamos de una muerte de hijos. Y nunca utilizaremos conocimientos médicos contra lo que vaya contra la humanidad. No participar en torturas, no participar en nada con respecto a eso. Entonces, de estos juramentos rescatamos todo lo que es normativa de biótica. Bueno, perdón. Principios de biótica y normativa de deontología. Para esto vamos a ver este video. Hola amigos, sean bienvenidos a un video más en este tu canal. El día de hoy hablaremos sobre Hipócrates y el juramento hipocrático. Hipócrates, aclamado como padre de la medicina y el primer médico. Fue pionero del estudio científico del cuerpo humano y el primero que documentó muchas enfermedades. Por lo que más se le conoce hoy en día es por el juramento hipocrático. La promesa que hacen muchos médicos recién licenciados que sirven de juramento ético de la profesión médica. Nació en la isla griega de Kos, frente a la costa de la actual Turquía. Su padre y su abuelo eran médicos. E Hipócrates se formó como médico en los tiempos de la sanación de la isla. En la antigua Grecia se consideraba que las enfermedades eran castigos divinos y los tratamientos solían incluir oraciones y sacrificios a los dioses. Pero Hipócrates creía que las enfermedades tenían una causa natural y se podían curar a base de dieta o con medicinas. Después de fundar una escuela de medicina en Kos, Hipócrates viajó por las islas griegas, donde obtuvo mucho prestigio como sanador. También se cree que escribió los tratados hipocráticos, una recopilación de tratamientos médicos que contenía también el juramento hipocrático. Al igual que la de muchos otros pensadores de la Grecia antigua, la biografía de Hipócrates se escribió mucho después de que muriera. Y no se conocen con certeza demasiados detalles de su vida, pero según algunas fuentes, vivió unos 100 años y murió en la ciudad griega de Larisa. El juramento de Hipócrates Tal vez la tradición más duradera en la historia de la medicina sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque las palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. El juramento hipocrático es un documento fundamental para la ética y deontología de la práctica médica. Fue atribuido a Hipócrates en la antigüedad, aunque investigaciones más modernas indican que podían haber sido escrito después de su muerte. Es probablemente el documento más célebre del corpus hipocrático. Recientemente se ha puesto en duda la autenticidad del autor del documento, que para algunos investigadores proviene de una presunta escuela pitagórica de medicina, de la que se tienen más noticias. Aunque hoy en día el juramento solo se utiliza raramente en su forma original, sirve de base para otros juramentos y leyes similares que definen las buenas prácticas y morales médicas. Los licenciados que están a punto de empezar la práctica médica tradicionalmente pronuncian este juramento. El juramento dice, Juro por Apolo Médico, por Esculapio, por Igea y Pansea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, que cumpliré según mis fuerzas y mi capacidad, el juramento y el compromiso siguiente. Respetaré a mi maestro de medicina tanto como a los autores de mis días. Compartiré con él mis bienes y si es preciso, atenderé a sus necesidades. Consideraré a sus hijos como hermanos y si desean aprender la medicina, se las enseñaré gratis y sin compromiso. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de las enseñanzas a mis hijos, a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica, pero a nadie más. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mis fuerzas y mi juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. No entregaré veneno a nadie, si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo. Pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y la pureza. No operaré de mal de piedra. En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos, guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción, y sobre todo de la seducción de mujeres y de muchachos, libre o de esclavos. De todo aquello que vea u oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión, e incluso fuera de ella. Callaré lo que no necesita ser nunca divulgado, considerando la discreción como un deber en semejante caso. Si cumplo este juramento sin infringirlo, seré honrado siempre por los hombres. Si lo violo y soy perjuro, que mi suerte sea contraria. Como es claro, la organización del juramento está dividida en dos partes. La primera parte especifica los deberes del estudiante hacia su maestro y sus obligaciones al transmitir el conocimiento médico. Mientras que la segunda parte es un breve resumen de la ética médica. Sin embargo, como esta segunda parte no es consistente con los principios y las prácticas del propio Hipócrates, se ha supuesto que él no fue el único que lo redactó. Y algunos de los argumentos son los siguientes. Una inconsistencia inmediata en la prohibición del aborto, ya que en el Corpus Hippocraticus contiene varias alusiones a los métodos para abortar y el uso de presarios. Además, las prohibiciones del juramento no hacen eco a los sentimientos del público en general, ya que en la época griega, igual que en la romana, el aborto se practicaba sin escrúpulos. Una segunda discrepancia entre el juramento y los principios hipocráticos en general es la prohibición del suicidio, ya que en la antigüedad esto no era censurado. El suicidio era visto como un alivio para la enfermedad. Era justificado el suicidio. Tanto así que en algunas ciudades o estados era una institución legalizada para las autoridades. En las religiones antiguas tampoco se prohíbe el suicidio. Además, los griegos no pensaban que era un castigo eterno para los que terminaban su vida en esa forma, y las leyes y religiones dejaban libres a los médicos para hacer lo que su conciencia les permitiera. La posición tomada en el juramento parece estar de acuerdo con los principios de los pitagóricos, ya que entre todas las escuelas griegas de filosofía, solo ellos sancionaban el suicidio y el aborto. El juramento también está de acuerdo con las prohibiciones pitagóricas contra los procedimientos quirúrgicos de todo tipo y contra el derramamiento de sangre, ya que se creía que había residuo en el alma. De nuevo, esta prohibición contra cortar es especialmente contraria a varios tratados en el corpus hipocráticos, donde hay extensas reseñas sobre técnicas quirúrgicas y los procedimientos de las salas de operaciones. El juramento de Hipócrates puede haber sido crítico entre el siglo VI a.C. y el siglo IV d.C. Ha sido el ejemplo de ética médica que no es raro que, aunque incorrectamente atribuido a su totalidad a Hipócrates, se ha mantenido como el símbolo de la actitud de los médicos. La prohibición contra el aborto y el suicidio estaban, y aún están, de acuerdo con los principios de la iglesia cristiana. Además, la primera referencia, el juramento fue en el siglo I d.C. y pudo haber sido adecuado poco después, porque llenaba los ideales religiosos de esa época. Sin embargo, es irónico que con toda la influencia religiosa e implícita el juramento, se ha asociado con Hipócrates, el médico que separó la medicina de la religión y la enfermedad de las explicaciones sobrenaturales. Este video, entonces, fue del episodio Explorando el Origen. Muy bien, entonces, repasando la historia de la medicina, Hipócrates, que nace en la Isla de Cos, da el juramento hipocrático, define la práctica médica. En 1947, el Código de Ética Médica a nivel de Nuremberg dan las leyes de actividades y normas para la investigación relacionada al cuerpo humano. Y en el 71, Bangerle Potter es el que da en el mundo, es un oncólogo que da en el mundo en términos de bioética médica, bioética en realidad, que es el mundo de la ciencia de la vida que da los valores éticos. Entonces, los principios bioéticos, que lo hemos dicho y lo repetimos, autonomía del paciente, la no maleficiencia médico, la beneficencia en la relación médico-paciente y a nivel de sociedad, justicia. Hola chicos, en los conflictos bélicos siempre se cometen actos crueles e inhumanos. Estos actos se les conoce como crímenes de guerra. En la Segunda Guerra Mundial se cometieron muchos de estos actos, siendo el representante máximo el Dr. Josef Mengele, que investigó en el cuerpo humano de formas inhumanas, donde no se respetó para nada la integridad de las personas. Si quieres saber un poco más de todos estos actos crueles, como la cámara de gas, el holocausto, la inanición de los recién nacidos, la investigación de los gemelos, entre otros, te recomiendo ver el canal de Dross, donde lo explica de forma magnífica, muy explícitamente. Ahora, terminada la Segunda Guerra Mundial, entre agosto de 1945 y octubre de 1946, se llevó un fisio en la ciudad de Nuremberg, Alemania. Un fisio que se basó en juzgar a las personas que estuvieron involucradas en actos inhumanos y experimentaciones médicas inhumanas, en su gran mayoría alemanes. En el año de 1947, se publica el Código de Ética Médica de Nuremberg, donde se recopila todos los resultados de los juicios y se promulga ciertas leyes, actividades y normas que se tienen que realizar cuando se va a investigar algo relacionado a la medicina y el cuerpo humano, que hasta el día de hoy sigue vigente, con algunas actualizaciones y modificaciones. Ahora, en 1971, un químico norteamericano dedicado a la oncología, llamado Van Ransailer Potter, utilizó el término Bio y Ethics en su libro llamado Bioética, un puente hacia el futuro, donde por primera vez se utilizan estos términos y se da el nombre a esta ciencia. La Organización Mundial de la Salud la define como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención en salud, siempre que este estudio se realice a la luz de los valores y principios éticos. Ahora, la bioética como ciencia tiene cuatro principios fundamentales que se tienen que respetar y ejercer. Estos son la autonomía, beneficiencia, no maleficiencia y la justicia. La autonomía se refiere al concepto de honrar los derechos individuales y la autonomía. Este respeto está expresado en el proceso de consentimiento informado, el cual constituye un derecho del paciente y un deber del profesional de la salud, pues las preferencias y los valores del paciente son primordiales desde el punto de vista ético. O sea que el paciente es quien debe decidir, tiene un carácter imperativo y debe respetarse como norma, excepto cuando se dan situaciones en las que las personas pueden ser no autónomas o presentan una autonomía disminuida. En el caso, por ejemplo, de los menores de edad, personas en estado vegetativo o con daño cerebral, entre otros más, siendo necesario en tal caso justificar por qué no existe autonomía o por qué ésta se encuentra disminuida, buscando un nuevo representante en esta situación, en este principio. La beneficiencia es simple, chicos. Es la obligación de actuar en beneficio del otro, promoviendo los legítimos intereses del paciente y suprimiendo los perficios. Es hacer o fomentar el bien, no solo no hacer daño, sino busca el máximo beneficio posible. Esto incluye el uso de la mejor tecnología a la que se pueda tener acceso, el menor costo posible de la atención y los servicios, entre otros. Este principio, a su vez, está un tanto ligado al cuarto principio, que es la justicia. Otro acto de beneficiencia es suscribiéndote al canal, dándole like al video y compartiéndolo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Y desde luego, siguiéndome en Instagram. Muy bien, entonces, ¿qué disposiciones tiene la bioética? Primero, nos da el ejercicio de la medicina, respetando los principios morales, arraigados en conceptos filosóficos y religiosos, cómo hacer el bien, no causar daño, no matar, que perduraron a través de los siglos, ¿no es cierto? Dentro de estos principios bioéticos y éticos que se aplican a las ciencias de la salud, que nos dan los principios o normas básicas para guiar la práctica profesional. Entonces, la bioética, que está relacionada con hechos biológicos, pero también está relacionada con valores éticos y tiene una relación directa con el hombre a nivel de individuo, a nivel poblacional y a nivel de especie. Poblacional, sabe la salud pública, específicamente la epidemiología, ¿no? A nivel individual es una práctica que hacemos todos los días a nivel asistencial, pero a nivel de especie, entonces, ahí entra la genética y demás. Tenemos también relación directa, indirecta, con el hombre a nivel de nuestro nicho o nivel ecológico. Tiene relación con los microorganismos, con las plantas, animales y una naturaleza inanimada. Entonces, ¿cuál es el concepto de la bioética? Vamos a conceptualizarlo en dos campos, en cuanto a la conducta humana y en cuanto a un campo de la acción de la medicina. Y dentro de los principios de bioética está el no hacer daño, está el análisis, está el respeto, está la no maleficiencia y da cuatro principios en la bioética. El principio de autonomía del paciente. Tenemos que respetar su decisión una vez que nosotros, por ejemplo, en consentimiento informado, tenemos que dar esa capacidad que tenga de consentir donde su capacidad cognitiva y volitiva están preservadas, donde tiene toda la información necesaria para poder ejercer su autonomía. La no maleficiencia del médico de personas de salud, no buscamos su maleficiencia, pero en la relación médico-paciente buscamos la beneficiencia. del paciente, pero también del personal de salud, obviamente. Y hay un principio a nivel de sociedad que es la justicia. de la ética médica. Bueno, como están? En este video vamos a hablar de la ética médica que se ha preguntado, aunque muy poco, pero se ha preguntado y que todo el mundo debería saber, ¿cierto? Así que, empecemos con los principios de la ética médica. El primer principio es el principio de beneficencia, luego viene el de no maleficencia, luego el de autonomía y luego el de justicia. Y vamos a verlo con algún detalle que significa cada uno y con algunos ejemplos, en el sentido en que eso es lo que habitualmente se pregunta en alumna com. Ahora, el principio de beneficencia se resume en hacer el bien, en buscar el bien del paciente. Uno no debería dejarle nunca un tratamiento que no le va a generar algún beneficio y del mismo modo uno está obligado a actuar de manera de beneficiar al paciente. Y abstenerse de hacer el bien sería algo antiético para el médico. Por otro lado está el de no maleficencia. Y que quede bien claro, esto significa no dañar y no hacer el mal no es lo mismo que hacer el bien. Aunque Arjona diga lo contrario, ya esos son dos principios totalmente distintos y hay que saber diferenciarlo en las preguntas de alumna com. Pero a grandes rasgos uno debería abstenerse de realizar cualquier cosa que en ya sea en realidad o de una manera potencial pueda perjudicar a nuestro paciente. Luego está el de la autonomía que es el respetar la autonomía de las personas que a grandes rasgos es el consentimiento informado. Y repito las dos palabras, por un lado el consentimiento, o sea que él entregue su voluntad de efectivamente ya sea o participar o recibir un tratamiento y que sea informado, o sea que lo haga luego de que yo le haya explicado bien y luego de que él haya entendido bien. Y ahí es importante que haya entendido también, por si acaso. Y finalmente está el principio de justicia que a grandes rasgos es que cada uno reciba lo que le corresponde sin que haya discriminación arbitraria. Y ejemplo, dejar fuera a un grupo de personas del acceso a la salud y que sea igualmente actuando conforme a la ley, conforme a la normativa y conforme a el bien común en general. Ahora, vamos con unos ejemplos que es lo que nos va a ayudar finalmente a diferenciarlo. El ejemplo número uno se incluye en un estudio a un niño de 15 años. Los padres consienten, porque ellos son los representantes legales, ¿cierto? Pero al niño no se le pregunta. Ahí se estaría faltando al principio autonomía. Si bien legalmente la única persona que debe consentir acá es su representante legal, la verdad es que éticamente a alguien de 15 años ya tiene el discernimiento suficiente y la autonomía suficiente como para que su opinión sea valiosa y obviamente hay que preguntarle. Y si es que él no está dispuesto a participar, en ese caso no se lo debería incluir. Ahora, obviamente que cumplió la ley también y hay que preguntarle a los padres también. Segundo caso, se realiza un estudio que compara un nuevo medicamento versus el placebo y no se informa a los participantes que pueden recibir un placebo. En este caso, como no se estaría dando la información, aquí no habría un consentimiento informado. Si bien el paciente sabe que va a participar en un estudio y él dio su consentimiento para estar ahí, la verdad es que debe hacerlo informado sabiendo que uno de los riesgos es que reciba efectivamente un placebo, o sea, algo que no le va a servir en realidad para su enfermedad. El siguiente caso es, además, en ese mismo estudio existía un tratamiento bueno, ¿ya? Y yo le estoy dando un placebo en vez de darle como alternativa el tratamiento ideal, el que existía desde antes. Ahí habría una falta al principio de beneficencia, en el sentido en que, recuerden que teníamos la obligación de beneficiar al paciente. Y en este caso, era la obligación de no comparar el nuevo tratamiento con un placebo, sino que compararlo con un medicamento que ya sirviera. A menos, claro, que fuera una enfermedad banal que da lo mismo, pero si es una enfermedad importante, yo no puedo llegar y comparar antibióticos versus placebo en una meningitis, por ejemplo. Y finalmente, un laboratorio da viajes a médicos que recetan mucho sus medicamentos, ¿ya? Y eso ocurre en la vida real, por si acaso, y es una de las faltas éticas como más frecuentes. Y acá, la verdad es que se afecta, por un lado, el principio de justicia, en el sentido en que se está recibiendo una cosa que no se merece, en el sentido en que nadie debería tener como un premio por un laboratorio por recetar un medicamento de ese laboratorio, porque los médicos deberíamos indicar los medicamentos en base a lo que dice la medicina y no en base a lo que me convenga. Pero, además, eventualmente, si es que es un fármaco que no sirve o que eventualmente le está haciendo mal, se podrían afectar también los principios de beneficencia, en el caso de que no sirva, o el principio de no maleficencia en el caso de que le hiciera algún daño, ¿ya? Y esto fue una clase muy cortita, así que espero que recuerden los principios, porque se van a preguntar de esa forma. Ahora, como última cosa adicional, acuérdense que existe una ley, que es la ley de derechos y deberes de los pacientes, que vale la pena leerla y que incluye, hasta cierto punto, el acceso a la información y el acceso al consentimiento informado o al rechazo de un tratamiento. Y finalmente existe el colegio médico, cierto, con el tribunal de ética, pero recordemos que en Chile no es obligatorio afiliarse al colegio médico, así que solamente quedan sometidos a los tribunales éticos los médicos que están colegiados, pero el resto siempre está sometido a actuar conforme a la ley, a no causar daño y eventualmente puede caer, pero bajo los tribunales de justicia, por si acaso, no al tribunal ético del colegio médico. Así que eso, que estén muy bien. Muy bien, entonces, no nos olvidemos, el principio de beneficencia, el principio de justicia, autonomía y no beneficencia. Autonomía que incluye la capacidad de tomar una elección libre a influencias externas por parte del paciente, la no beneficencia de ver de no infligir daño, así como prevenirlos y evitarlos por parte del médico, la beneficencia que es hacer el bien en relación a la atención, manteniendo competencia y desempeño profesional en la relación médico-paciente. Y el principio de justicia, de esta perspectiva, la justicia establece casos similares que deben ser tratados de igual manera. Entonces, en este triángulo tenemos como punta la autonomía del paciente, en la base está la no beneficencia del médico y la justicia. Y entre la relación médico-paciente está el principio de beneficencia. No nos olvidemos que entre esta relación médico-paciente se respetan dos principios, el de autonomía y el de beneficencia. En la relación entre el médico y la sociedad está la justicia y la beneficencia. Y entre la sociedad y el paciente está la justicia y la autonomía. Obviamente, entre esta relación médico-paciente, que es beneficencia y autonomía, tenemos tres limitantes para el ejercicio y eso hay que verlos en la auditoría. Límite técnicamente posible, límite de lo realmente disponible y límites financieros. Que eso en gestión de calidad se llama estructura. Entonces, si tenemos infraestructura adecuada, equipamiento, insumos y fármacos adecuados y recursos humanos adecuados. O si no, si no se tiene la capacidad resolutiva a ese nivel, se tiene que hacer la referencia o transferencia correspondiente. Entonces, no nos olvidemos que el punto central de este triángulo es la beneficencia. Respetan nuestros principios. Entonces, entre el principio de autonomía y beneficencia, justamente está el consentimiento informado. Tenemos entonces el principio de hacer el bien, de no buscar el mal, la responsabilidad profesional y el respetar la autonomía del paciente. Entonces, la no maleficiencia está en el principio de justicia. La justicia busca la beneficencia del paciente respetando su autonomía. También tenemos el principio de prioridad, donde el paciente es la razón de ser del médico. Debe dar un trato preferente por encima de cualquier consideración o de índole de tipo administrativo, económico, político, cultural, racial o legal. Dentro del principio de justicia, habla de una distribución equitativa de los bienes. Entonces, dar a cada quien lo que es necesario, colocar al paciente en primer lugar, no derrochar recursos, atender al más necesitado primero, no es por orden de llegada, atención de las necesidades del paciente previa jerarquización, eso se llama triaje. Tenemos un nivel que hay la relación de justicia y no maleficiencia, donde busca la no discriminación del paciente, siempre tratarlo con el máximo beneficio, pero con el menor riesgo posible. Asegurar la protección y seguridad del paciente y con los riesgos aceptables. En el principio de beneficiencia, el médico debe hacer el bien como una cuestión inherente a la profesión. Ofrece las máximas garantías de curación, beneficiarlo de la recuperación, pero no, obviamente, no garantizamos resultados, garantizamos procesos. El principio de autonomía es la aceptación del paciente como una persona responsable y libre, para tomar las decisiones, poder tener información suficiente para poder consentir de positivo o negativo. Entonces, ahí están los principios de autonomía del paciente, que hemos ido revisando. En el segundo nivel, hablamos de la beneficiencia y la autonomía. Entonces, ahí abrimos la relación beneficio y riesgo. A menor riesgo, mayor beneficio. Ser confidencial y respetar el consentimiento informado. Hay el principio de veracidad. Siempre debemos decir la verdad. Comunicar los errores. No hay mentiras piadosas al paciente, a no ser que él haya solicitado no saber de su patología y no ocultar el error de un colegio. No hay mentiras. Todos hemos visto esta serie de House, todos sabemos que es un genio, pero totalmente falta de empatía, pero aún así se quiebra con esa cirugía fetal, donde el producto aparentemente da un agradecimiento inútero, ¿no? Para eso nos lleva a estas disposiciones generales. Entre la beneficencia y la autonomía hay límites de lo técnicamente posible, de lo realmente posible y de los límites financieros. Dentro del principio de prioridad, el personal de salud es la razón de ser, el paciente en realidad es la razón de ser del personal de salud. Si no, no hubiera hospitales ni sistema de salud. El principio de no maleficiencia se basa en justicia y beneficiencia. Y el principio de veracidad, no hay mentiras piadosas, se comunica errores. Muy bien. Es importante mantener y establecer una buena relación médico-paciente. Y para eso tenemos que rayar la cancha. Y esa ciencia se dedica a la deontología. Que viene del deontología que viene del deber y logos que es estudio tratado. Y vendría a ser el proceder siempre en beneficio de la humanidad, el tener un imperativo jurídico de adecuar el trabajo profesional a una conducta apecada a las normas y las leyes. Entonces, la deontología surge de la teoría del deber. Es un conjunto de normas a seguir. Hay un código deontológico basado en normas y valores. Tenemos datos históricos de Ginebra, Gensisca y demás que van a relación con la humanidad. Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre bioética, centrándonos en el tema de diferencias entre ética, deontología, derecho y bioética. A manera de introducción, hace pocos años términos como ética, médica, bioética o comité de ética eran ajenos al contexto de la medicina clínica. Y más aún al de la ciencia experimental. El mayor manejo de la tecnología facilitó en gran medida el acceso al conocimiento, creando procesos adaptativos en la medicina. Merece destacarse una evolución en la relación médico-paciente, que pasó de un paternalismo clásico a una relación gobernada por la autonomía del enfermo y la omnipresencia del consentimiento informado, el cual tuvo su aparición por el impacto que produjeron los informes del comité de Belmond. Desde ese entonces, la medicina ha sido aplicada con los cuatro principios bioéticos, autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, situación que está plenamente vigente hasta nuestros días. El respeto a la autonomía se refiere a que el paciente actúa con conocimiento, sin influencias externas. La no maleficencia es el hecho de no haber o provocar daño intencional hacia el enfermo. La beneficencia supone la obligación moral de actuar en beneficio de los otros. Y finalmente, la justicia se refiere a que las personas tienen derechos iguales, es decir, deben ser tratados con igualdad. En la actualidad, términos como ética, bioética, ética médica, problema ético o de ontología a menudo se utilizan en forma indistinta, cuando en realidad su significado apunta a situaciones completamente diferentes. Por tanto, nos ha parecido de interés clarificar estos términos. Ética Proviene del griego etos, que significa el lugar donde uno vive, y se define como manera de ser. El ser humano construye su etos a partir de la repetición progresiva de actos que dan lugar a la formación de hábitos, y estos forman la conducta humana. En un sentido práctico, los propósitos de la ética y de la moral son muy similares. Ambas son responsables de la construcción de la base que Jung hará la manera de ser, la conducta del hombre y de la mujer, determinado por su carácter, su altruismo, su virtud y su forma de comportarse en la sociedad. Ambos términos están destinados a distinguir a las buenas y a las malas conductas. Sin embargo, la ética es más reflexiva al cuestionarse el por qué se consideran válidas algunas conductas y otras no. La ética como ciencia es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana, al tratar de explicar las reglas morales de manera racional. Entonces, la ética obliga a la reflexión sobre nuestras creencias, prácticas y juicios morales. Por tanto, comprende un proceso de valoración que provee las razones para evaluar el por qué algo es bueno o es malo. Es una actividad consciente del ser humano que incluye a su vez y refleja la realidad personal y contextual. Sin embargo, la ética no solo estudia lo que se hace, sino también lo que se deja de hacer por diligencia, mala planeación y falta de previsión. Teontología Dentro de la ética normativa se encuentra la llamada teontología, por lo que podemos decir que es una rama de la ética. Su origen etimológico también viene del griego deontos, que significa deber y obligación, y logía, que significa estudio. A la deontología se reconoce como la teoría del deber, por lo que podemos decir que cuando se habla de un código deontológico, estamos haciendo mención a normas y valores que se llevan a cabo en una actividad profesional. Lo lógico es que la mayoría de profesiones cuenten con un código deontológico, en el que se formulen las obligaciones y el resto en el trabajo. Aunque también estas pueden estar condicionadas por lo que cada conciencia humana diga. En la medicina, el código deontológico sería el secreto profesional o la relación del médico con sus pacientes. Cuando todo ello se lleva a cumplir, se estaría cumpliendo las directrices que marca la deontología. La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido, por lo que consiste en un conjunto de normas que imponen deberes y reglas, que confieren facultades, que establecen las bases de la convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Los principales derechos son, derecho a la vida, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia y derecho a no ser discriminado. Bioética. El oncólogo holandés Van Potter, a quien se le atribuye el primer uso de la palabra bioética por la estrecha relación entre el mundo de la ciencia de la vida y sus hechos con los valores éticos, determinó que por lo tanto la ética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales, y se le reconoce siempre la finalidad práctica de servir para orientar decisiones importantes y defender precisamente la vida. Dentro de los principios fundamentales de la bioética, tenemos cuatro, que es la autonomía, que es la capacidad que tienen las personas de deliberar sobre sus finalidades personales, así como de actuar bajo sus propias decisiones. El segundo es la no maleficencia, que consiste en no producir daño y prevenirlo, incluye no matar ni provocar dolor o sufrimiento, así como tampoco producir incapacidades. El tercero es la beneficencia, que consiste en la obligación moral de actuar en beneficio de los demás, o lo que viene a ser, hacer el bien. Este principio también engloba curar el daño y promover el bienestar o el bien. Y finalmente tenemos la justicia, es la igualdad en la distribución de cargas y beneficios, de hecho, el criterio que se utiliza para saber si una actuación es o no ética, desde el punto de vista, este principio es valorar si es equitativa. En cuanto a la diferencia entre la ética y la deontología, la principal diferencia es que la ética no son unas normas impuestas, sino son las situaciones que cada ser humano busca para poder decidir lo que está bien, lo que está mal y lo que lo hace realmente feliz. La ética no impone desde afuera, sino cada persona impone una serie de conceptos o normas a sí mismo, es decir, hace referencia a la conciencia personal. Mientras que la deontología es el conjunto de normas a seguir, está orientada al deber, cuenta con normas y códigos destinados a los profesionales de diferentes tipos de trabajo, está ubicada entre lo moral y el derecho. Gracias a la vida y a sus enseñanzas, sabremos cuáles debemos aplicar a nuestro día a día. Así, cada paso que damos estará influenciado por la ética, siendo de esta manera una conducta que nosotros mismos vamos variando en función de lo que vivimos. Diferencia entre ética y bioética Pese a que este binomio es inseparable, se ha logrado establecer una diferencia principal, la cual es el ámbito en el que está diluido. La ética. A la ética se le define como la forma de ser o el carácter de ser humano, la cual se forma por la repetición progresiva de hábitos y se expresa a través de la conducta sobre el bien y el mal. En cambio, la bioética. La bioética se enfoca principalmente en las cuestiones éticas involucradas en el ámbito científico-biológico, por lo cual consiste en un diálogo interdisciplinario entre la ética y la vida. Tenemos por ejemplo la experimentación en animales y humanas, la manipulación genética, entre otras. Ética y derecho Dos lógicas diferentes Se puede establecer un paralelismo entre el derecho y la ética en la asistencia sanitaria, es decir, que las normas jurídicas son indispensables para asegurar los derechos de los pacientes, con el objetivo de garantizar una atención óptima. Sin embargo, sin profesionales que se dediquen a ser buenas personas, no se va a lograr obtener un resultado óptimo, por lo cual es necesaria la ética personal que impulsa el compromiso de hacer y actuar por el bien del paciente. A esto se le considera como el motor de la medicina, por lo cual, aun sin leyes y con buena ética, se puede hacer una buena medicina. En cambio, sin ética, pero con leyes, resulta imposible obtener un resultado adecuado. Conclusión La ética apunta al comportamiento o el ser del ser humano en el mundo, resolviendo la inquietud sobre lo que es bueno y lo que es malo, con el fin de actuar conforme a lo bueno. En cambio, la bioética se vincula con la ética en un concepto más relacionado a la vida en el medio ambiente, desde el punto de vista humano-animal-vegetal, y este tiene cuatro principios fundamentales, los cuales son autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. La deontología La deontología se encuentra dentro de la ética normativa, por lo cual se conoce como normas y valores que se llevan a cabo dentro de la actividad profesional. Esta se diferencia de la ética debido a que son normas a seguir. Derecho Consiste en un conjunto de normas que imponen deberes y reglas que confieren facultades con el único objetivo de brindar seguridad, igualdad, justicia y libertad. Muchas gracias por su atención. Entonces, la deontología, que es un conjunto de normas morales que deben respetarse en el ejercicio de la profesión. Entonces, la deontología médica, estudio de derechos y obligaciones en los profesionales con el cliente. Surge de la declaración de Ginebra en 1948, como hemos visto el juramento de fidelidad profesional. El Gensisky, en 1964, se habla de todo lo relativo, donde se observa la experimentación en biomedicina. La declaración de Gine, que es la determinación del momento de la muerte. La declaración de Tokio, en 75, referente a la tortura y participación de los médicos en estas instancias. Y la declaración de Venecia, en 83, sobre el tratamiento de las enfermedades terminales. Entonces, tenemos que priorizar la relación médico-paciente. Tenemos que tener una interacción entre el médico y el paciente durante todo el proceso de salud-enfermedad. Una relación interpersonal de tipo profesional. Y una relación que puede influir en el curso de la enfermedad y en la eficacia del tratamiento. ¿Qué nos dice Hipócrates? Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. William Osler, la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Les repito, la medicina no es resultadista, es probabilística. Es la que tiene que seguir procesos, protocolos o días de actuación. Que dice Voltaire, no hay hombre más digno de estimación que el médico, que habiendo estudiado la naturaleza desde su juventud, conoce las propiedades del cuerpo humano, las enfermedades que lo atacan y los remedios que puedan beneficiarse. Y que así ejerce su arte. ¿Qué dice René Jerónimo Favaloro? Que es el primero que implementa el bypass a nivel cardíaco. En cada médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces, la ciencia y la conciencia estarán del mismo lado de la humanidad. Entonces, respetando esos principios, la relación médico-paciente obviamente ha sido afectada por el avance, por la tecnificación y el avance de la ciencia dentro de la rama médica. Hay una atención deshumanizada, carente de sensibilidad y empatía, según algunos críticos. Despersonalización de la atención y el paciente tomado como objeto. Esa es una de las posturas que hay en relación médico-paciente. La otra, bueno, no ser paternalista, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que coadrupar es tener una relación médico-paciente siempre en el marco profesional, siempre respetando la empatía. Entonces, ¿cuál es el reto en la actualidad del médico? Cultivar y rescatar esos valores éticos y morales, asumiendo empatía, confianza, sensibilidad, interés genuino por el paciente, compasión y comprensión. Entonces, sí evitaremos el deterioro de la relación médico-paciente por el avance de la tecnificación. ¿Sí? Gracias. 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 Este video hermoso, si entendiéramos qué es la empatía, podríamos tener esta sociedad que se muestra ahí, ¿no? Ayudar al más necesitado. Es lo que pide y para eso hemos estudiado. Ese es el respeto, la empatía y la confianza para mejorar la comprensión, la compasión y un interés genuino por el paciente que es al que nos debemos. Entonces, hay conflictos de interés, cuando no tenemos una buena relación médico-paciente, existe conflictos de interés individuales, institucionales, que puede ser el germen que nos lleve a una responsabilidad profesional por mala praxis. Entonces, estos principios éticos de beneficiencia, no maleficiencia, autonomía, justicia, fidelidad y veracidad son más imperativos que nunca. La ética médica y la relación entre los colegas, el respeto y lealtad entre sí. En salud, lamentablemente, donde más se puede ver la falta de lealtad entre los colegas. La ética médica y honorarios médicos. Tener en cuenta su competencia, pero también tener en cuenta la situación económica del paciente. Ética médica y la huelga. No solo tenemos que garantizar los cuidados de emergencia y de infancia, también asegurar que el paciente que ya tenía tratamiento, que ya tenía cirugías programadas, no suspenderlas. Todos tenemos derecho a la huelga, pero tenemos una prioridad a diferencia de todas las profesiones. Primero es el paciente. Entonces, hay un código de deontología, código de ética de deontología en Bolivia, del Colegio Médico, que tiene 171 artículos y 20 capítulos, que nos orienta y nos encamina al actual médico con el paciente, con la sociedad y con los otros colegas. También hay un código de ética que salió del Ministerio de Salud. Y respetar los principios bióticos. La autonomía del paciente, la no beneficencia médico, el principio de beneficencia en la relación médico-paciente y el de justicia en la sociedad. Si tenemos ese equilibrio de autonomía y beneficencia, la cosa va a ir bien. Pero si se oponen esos principios de autonomía y beneficencia, vamos a tener un conflicto ético. Tiene que tener un balance de la autonomía y la beneficencia del paciente. Y hay una gestión de conflictos en un sentido ascendente. La base de toda esta pirámide es la negociación, es la mediación, la conciliación. Y si no responden ni la mediación ni la conciliación, tenemos el arbitraje. Mediación por arbitraje y arbitraje. Y lamentablemente no podemos contar con esto porque hasta la fecha de hoy, 13 años después de la ley 31-31, no ha funcionado ni funciona en el Instituto de Conciliación y Arbitraje. Y vamos a todos los adversarios, que son los juicios. Todos pueden perder o uno pierde y no gana. Entonces, no se olviden que la responsabilidad médica es la obligación que tiene el médico de responder por las consecuencias perjudiciales a los actos en el ejercicio de su profesión. ¿Cuáles pueden ser las causas más frecuentes? Errores en el diagnóstico, cuidado y seguimiento inadecuado, tratamiento incompleto, agravación de la enfermedad primaria, accidentes terapéuticos, consecuencias fatales por nuestro accionar, demora en el diagnóstico, etc. Todo esto va a generar ese conflicto de intereses por mala praxis, va a alterar la relación médico-paciente, la ética de los honorarios y todo lo que hemos hablado. Y hay cuatro formas de mala praxis. La impericia, que es la actuación con ausencia de conocimientos fundamentales. La negligencia, que es una actuación perezosa, con falta de ser y constancia profesional. La imprudencia, que es una actuación temeraria o precipitada. Pero para mí, la más importante es cuatro, la conservancia a la normativa y reglamento. Porque si sabemos la normativa, no vamos a caer en imprudencia, no vamos a caer en impericia ni negligencia. Vamos a ser diligentes, prudentes, vamos a formarnos para tener una pericia adecuada, si observamos las normativas. Bueno, aquí son otros conceptos que vamos a revisar. Entonces, la responsabilidad profesional, que tiene que ver con el acto médico, con la culpa médica, que es determinada por el juez. Entonces, en la culpa médica no hay intención de dañar, pero no es seguida en la normativa. Puede haber casos fortuitos, ahí están los eventos adversos, prevenibles o no. Y pensaríamos que no debería haber dolor, la intención de hacerlo. Pero lo hay. Cuando hacemos un certificado falso, cuando hacemos un aborto clandestino, etcétera, hay el dolor. Y las formas de culpa médica es la impericia, la imprudencia, la negligencia y la mala conducta profesional por inobservancia a la normativa. Vamos a tener responsabilidad médica, la obligación de que tiene el médico de reparar faltas cometidas en el ejercicio profesional, indemnizando o resarciamiento del daño, ¿no? Y que puede tener una pena, hay una responsabilidad administrativa, las auditorías internas pueden recomendar o les tengan un proceso, inicio de un proceso administrativo. Hay una responsabilidad civil que en el ejercicio de nuestra profesión, si hemos causado daño, perjuicio al paciente, tenemos la responsabilidad de resarcir. Y la responsabilidad penal, que si el hecho que hemos cometido está tipificado como delito, va a haber una pena de acuerdo al tipo de delito. Esto lo hemos nombrado hoy día, porque el próximo módulo, el cuarto módulo, vamos a ampliarlo, por eso que les decía, es derecho médico puro. Vamos a hablar de cada una de las responsabilidades, ejemplos y lo que puede pasar en la parte penal. Entonces, me voy a lo que dice René Favalor. El decálogo del buen médico, la historia clínica está por encima de cualquier avance tecnológico. Todos los pacientes son iguales, el trabajo es en equipo. El máximo respeto al médico de cabecera, cobrar honorarios modestos, hacer docencia e investigación, prevenir, prevenir, estimular la vida sana, no perder el humanismo, abogar por la paz y el optimismo tiene efectos biológicos. Ese es el decálogo de todos nosotros, como en el ejercicio de la medicina. Muy bien, acabó la clase de hoy. Es la que habla del derecho médico para el siguiente módulo.